¿Qué tal racita? De nueva cuenta, saludos, recuerden que lunes y viernes estrenamos video a las 9 de la noche Saludos a todos y a todas, estamos a punto de entrar, hoy tocó viernes de show Bueno, hoy es martes, pero los viernes es cuando subimos los videos de show, no estoy solo Acá está, Pac-Marcin-Cin-Cin, que llevo mi corazón, ya empezamos Acá está, Mutilín, Mutilín Saludos para toda la gente, estoy bien contento Flaculín, porque mira, venimos a una fiesta Ya no quiero comer huevo en la casa, a ver si me invitan algo de comer aquí Saludos para todos, compartan el video De un año de pandemia Sí, ya, gracias a Dios, por eso es la fiesta de la pandemia, ahorita lo vamos a despegar Saludos para todos ustedes, compartan este video y denle like No puede faltar el taxista de las estrellas Saludos, racita, aquí andamos trabajando al cielo Comenzamos, activen la campanita, suscríbanse a nuestro canal Hoy la cumbia del guajolote, papá Comenzamos El que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero Ha, 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 ha 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 ha, ha 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡De Ninel Conde, papá! ¡Tiene un chorro que no cuentes de Ninel Conde! ¡Uno, bueno, de Ninel Conde! ¡Ahí te va! Este es Hernávez, Ninel Conde Y le dice... ¡Oye, este es Ninel Conde! Y le dice... ¡No, con N! ¡Ah, ok! ¡Está bonito! ¡Último chiste! ¿De qué? ¡Ah! ¡Puedo decir de lo que yo quiera! A ver, de payasos... ¡Pues tú me estás diciendo! ¡Estaba un payajo! ¡Ah, dice no! ¡Bueno, entonces lo que tú quieras! ¡Tú sabes por qué la gallina cruzó al otro lado! ¿Cómo va? ¡No, no sé! La otra, la otra y él le dijo... ¡De pa' acá! ¡De pa' acá! Así le dijo... A ver, otra vez para acá con Futilin... ¿Y te sabes por qué se regresó la gallina? ¡No! ¡Por tus huevos! ¡No! ¡Redes sociales! ¡Futilin rápidamente! ¡Atenernos al show! Para toda la gente, síguerme en Payaso Futilin en Instagram... Los perdidos, ahorita me encuentran como Futilin... ¿En serio? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tenías? Tenían, el otro tenía como 1700... ¿Y por qué te lo cerraron? No sé, es que te nomás un día... ¿Qué subías? Nada, nada, nada... ¡Ajá! ¿Quién sabe de repente yo no lo puedo abrir? ¿Quién sabe qué es? ¡Ajá! ¡O otro Futilin show, bueno! ¿Un Fusilin show? ¿Tik Tok no? ¿Tik Tok no? ¿En Facebook cómo estás? ¿En Facebook cómo estás? ¡Crizia Fusilin leves! ¡Ahí entonces! ¿Y tú cómo estás en Facebook? ¡Carnel! ¡Máquina! ¡Estás bárbaro, papá! ¡Se quita, se quita! ¡Oye, esa vía no me sepa la boca! ¡Sí, me sepa la boca! ¡Sí, me sepa la boca! ¡Mis redes sociales! ¡Pagman Comelón! Así, búsquenlo en Google. ¿Pagman Comelón? Sí, ahí la pareja en todos. Ok, excelente. ¿Redes sociales? Ahí me encuentran con Mauro Jesús González Ramírez, el taxista de las estrellas. ¿Y en Facebook cómo estás? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vamos a comenzar el show, amigos, amigas! Estamos a punto de entrar al escenario. ¡Mira, pal, pal, pal! Acordeón, Fuzilín... Todavía no nos pone la presentación. Ya tenemos rato esperando. Ya estaba desesperado Fuzilín. ¿Estás desesperado, hijo? Pues, aquí ya quiero comer. 20 minutos después... ¡Y ahora llega, chafirete! ¡La cumbia! ¡Dios mío! ¡Mueve su mocote! ¡Mueve su mocote! Esta es la cumbia del guajolote Esta es la cumbia del guajolote ¡Mueve su mocote! ¡Mueve su mocote! ¡Pero qué ritmo y qué sabor! ¡Mueve su mocote! ¡Mueve su mocote! ¡Flacolí! 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 Los guajolotes de la sierra Los guajolotes de la sierra Los guajolotes de la sierra Oigan, tanto que dura la presentación, luego para que no aplaudan todos Miguel, ponla otra vez, por favor No, 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 mira, nomás regresa a las cinco segundos Cuando ustedes escuchen guajolotes de la sierra Hagan de cuenta que aquí en el cumpleaños de Josep no se van a presentar los guajolotes Hagan de cuenta que el presupuesto alcanzó para contratar al grupo pesado Pesado tiene a Beto Zapata Los guajolotes tenemos a Beto Zapote Existe Pancho Barraza Los guajolotes tenemos a Batman Barroso Existe Bobby Pulido Los guajolotes tenemos a Flacolín Jodido Lo que quiero darles a entender que no es cualquier fiesta Es el cumpleaños de Josep Antonio Por lo tanto, debe haber un ambiente de 10 Vamos a volver a entrar y vamos a darles una segunda oportunidad Jálense muchachos Vámonos Gordo Gordo 5, 4, 3, 2, 1, suéltala Los guajolotes de la sierra Los guajolotes de la sierra Que hipócritas escucharon Que suena el acordeón de un marillete Todos aplaudimos La mace de tamal y gorda ¡Gordo! ¡Gordo! Joseph Happy birthday to you Congratulations Joseph me entendió pero se los voy a traducir a los que estuvieron en la escuela de gobierno Muchas felicidades Antonio Que cumplas muchos años más Tus papás te aman demasiado Y escucha como todos tus invitados De manera espontánea Sin que yo les diga nada Te regalan un bonito aplauso ¿Y dónde está la mamá de Antonio? ¿Usted es la mamá de Antonio? Señora solamente queremos agradecer La invitación que nos hizo divertir A los invitados ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, señorita Nunca falta la gente arruinará Este Mamá de Antonio ¿Verdad? ¡Ay ya! Solamente queremos que usted también Le regale un bonito aplauso Nos presentamos Somos los guajolotes de la sierra Pero en internet nos puede encontrar como Guajolotes de Altamira Miren De mi lado derecho Les presento al payaso Fusilín O conocido como El gordito del acordeón Aplausos Aplausos De mi lado izquierdo Les presento al payaso Pac-Man O conocido como El jovencito de la guitarra Y yo Yo soy flacolín O conocido como El guapito que canta ¡Aplausos! 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 Que te arranques con la primera canción No, que te arranques como bocho Amigos, invitados a este bonito cumpleaños De nuestro amigo José Antonio Esta melodía se llama El Camaleón Si les gusta Nos regalan un fuerte aplauso Si no les gusta También porque se siente bien gacho Esta canción Se la queremos dedicar A la señora de Morado Que no vino Pero les mandó muchos saludos A sus aparecernos Soncistas La llanta Y quedan así ¿Guitarra lista? Sí ¿Acordeón listo? Sí ¿Voz lista? Vámonos con el Camaleón ¡Adelante! Nos vamos con el Camaleón ¡Adelante! 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 ¡Adelante con el Camaleón ¡Tarúpido! Y su mamá quería gemelos Este es el cumpleaños Número uno De Josep Antonio Y este es el ambiente De sus invitados Aguanta, aguanta, aguanta Ey, ey, ey Cuando diga Este es el cumpleaños Número uno De Josep Antonio Y este es el ambiente De sus invitados Aunque no los hayan invitado Griten, ya están aquí ¿Ok? Ya van a gritar, compadre Échale Este es el cumpleaños Número uno De Josep Antonio Y este es el ambiente De sus invitados Compadre, compadre Aguanten Va a haber castigos, eh Castigos va a haber El que no grite Puede tener un hijo Así como yo Aguanta, guapo Aguanta Ya nomás porque traes bra Que este crees mucho Ya le van a echar ganas Dale, compadre, bien Cumpleaños número uno De Josep Antonio Trae prisa Todavía no digo que grite Y este que le preocupa Batallando con el refresco Son la lombriz Con la lombriz No, no, no Me estriñes Última oportunidad, eh Última oportunidad No quiero estar batallando Con ustedes Si no se van a ir para casa ¿Ok? Échale como viene Cumpleaños número uno De Josep Antonio Y este es el ambiente De sus invitados Muchas felicidades Josep Antonio Que cumplas muchos Pero muchos años más Gracias a todos los que acompañan A Josep Antonio En este cumpleaños número uno A nombre de Fusilí De Pac-Man Y Flacolín Los Guacolotes de la Sierra Le decimos A Josep Antonio Muchas, pero muchas ¡Felicidades! 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 Y la guitarra está fallando Lo que me gustaría Que me cheques la guitarra Pero conéctala Acuérdate que es eléctrica Mira Aquí está el enchufe Enchufe Solamente la gente inteligente Ve el enchufe ¿Ustedes lo ven? Enchufe Corriente Ven a la corriente Es corriente Te gustan las galletitas de animalitos ¿Listo? Checala Solo, solo, solo Solo, solo Pero como idiota Te toca ¿Qué? Lo mismo que él Prueba el acordeón Que lo toques Para que me entiendas Un solito Solito de acordeón Mira, la niña se te queda viendo Ay, trajeron la botarga de Peppa Pig Es que le llamo la atención a la niña Pensó que era la botarga de Peppa Pig Lo aguanta de rosa Imagínate, se quita el saco rosa Mira, cheque Quítate el saco rosa Así ya no vas a ser Peppa Pig No, la otra dice Mira, trajeron al doctor Simi Mejor póntelo, amigo Mejor póntelo Ay, ay, ay Ya viste las peras Están entradas aquí No son peras Son limones Pues sí, sí son limones Sí O son limas Ay, son melonesa maestro A la todo sabes tú, mica Tienes cara de vendedora de yafra Son limones ¿Qué son? Son limones, ya ves Son limones, ya ves Son limones ¿Qué? Ah, ya, ya ¡Uyá, hijo! Ya que sirva la comida No vienes por hambre No, ya la traigo de la casa Acordeón No, ya la traigo de la casa 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 Un poquito lloraba, ahora acabo de llegar ¡Despéjate! ¡Ya me asumí a todo! ¿Y por eso no me agaché? ¡Ay, Dios mío santo! ¿Son efectos de sonido? ¿No saben distinguir balazos a unos efectos de sonido? ¿O es muy difícil? Todavía no estamos preparados para eso ¿Qué pasó? En la Españita Aquí en la Españita está bien tranquilo Aquí en la Españita no pasa nada No pasa nada No pasa la policía, no pasa el soldado, no pasa nada Aparte, aquí es una zona privada, ¿verdad? Ah, privada Privada de luz, privada de agua Oye Hay niños, ¿te das cuenta? Vamos a regalar premios, fíjate Pero se nos tienen que ganar Una niña que traiga un moño rosa Ganaste, mija Ahí está ¡Ay, suerte! Pásame otra pelota, por favor Y que esté parada Se nos tienen que ganar Una niña que traiga ojos color verde Ganaste, mija Ahí está Ganaste, ganaste, ganaste ¿Qué pasó? Otra niña de moño rosa Mira, ahí hay otra Mira, ahí está Ahí está Moño rosa ¿Sí? Bien Y ojo, ¿verdad? Tienen los dos Entonces ahí está, mija Ahí está Ahí está Ahí está Un papá feo Ganaste, mijo Ganaste ¿Qué pasó? Yosef tiene una Ok Tiene que estar al azar sin preferencia Ok Un niño que ande de color negro Ah, mira, acá hay uno ¿Qué pasó? ¿Yosef ganaste? Casualidad Un tabibé Aquí está Otachuki Ahí está Mira Saludos a toda la gente Aparte de que los compañeros Queridos clientes José Antonio Bienvenidos a los que todos Bienvenidos a la colonia Spallita Saludos a los que todos ¡Aplaudan! ¡Sáquen el gato que llevan dentro! ¡Pura espantita, papá! ¡Eso, quemen basura para que se apeste la ropa! ¡Y el grito de las mujeres que mandan en casa! ¡Y el grito de las mujeres que no le echan lonche al marido! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y el grito de las tías picoteras de Josep Antonio! ¡Y arriba la raza de la españita! ¡Gracias por ese aplauso! ¡Eso es la Caguama Electrónica! ¡Algo grande! ¡Con ese ritmo que transmite a través de su música! ¡Hoy entiendo ustedes! ¡Se llama La Malinche y todo el mundo a bailar! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el aplaude! Niñas, vamos a practicar Derecha Al mismo tiempo Debe haber una sincronización ¿Qué te gusta? Las sincronizadas Sincronización quiere decir coordinación ¿Ok? Ah, bueno Están haciendo del baño ustedes Tú no eres mujer Tú eres un personaje ¿Ok? Personaje No mujer Y tú también eres un personaje No eres una mujer Y tú eres Un payaso Oye, ¿qué parece? Personaje, te metes mucho en tu papel Si tienes perritos Entonces me regalas una Gracias, Siluet 40 Gracias, Siluet 40 Gracias a la manteca ¿Listas? Coordinación Derecha Y así durante media hora Cambio Izquierda Combinación de pasos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Para Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Para Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Para Para ¿Qué parece? Abajo Arriba Al centro al centro del escenario oye no te había visto pareces Barbie de las que venden a los ratos de germinal a 3x10 eso tú pareces princesa pero Fiona de Shrek la Big Shot ¿listas? abajo, arriba, al centro y para adentro que suene esto que suene más o menos así voy a decir que suene más o menos así así es así ¡Directamente! ¡De la maseca para adentro! ella es consultora de diáfora líder síndica de la guarda directamente desde la colonia españita ella es estudiante del CONALEF cuarto semestre seis meses de embarazo la lombricienda la guardia del centro valentos no terminan los nacidos, 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 nacidos las semestres de embarazo la guardia del reposo la guardia del Dracитель teleno nada o no No te pongas celosa El que no levanta la mano Que, que, que Maneja el patrullero